Es un fenómeno, un fenómeno agradecido, contento con todo lo que está pasando, de la mano de dos personas a quien admiro muchísimo, que es Farruko, que es mi compañero de Calma, y Lali, que es alguien a quien admiro, quiero muchísimo, así que contento, contento de poder estar celebrando ese momento hoy acá. Yo veía en la televisión los premios que sucedían y yo decía, esos premios son muy grandes. Yo estoy emocionada porque voy a cantar junto a dos íconos de la música y por primera vez a cantar Oh Daddy en frente de tantas, tantas personas. El sueño que están teniendo, las semillas que tienen chiquititas y un día se la dará que llevará frutos. Sentar la negatividad, la negatividad no deja nada, uno aprende de los errores, aprende a hacer las cosas bien, a valorar lo que más les importa y a superarse. Justo de lo que es la superación y que uno puede juzgar a las personas quizás por su apariencia o por su trabajo o lo que hacen. Y Anuel y yo hemos vivido muchas cosas que han marcado nuestras vidas y gracias a Dios nos hemos superado y ese es el mensaje que le queremos llevar a la juventud, que se motiven a echarlo hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!